Voy a cortar unas naranjas para una ensalada que voy a hacer Voy a hacer unas milanesas para la comida Y este quiero unas naranjas, voy a cortar una No se les dejan alcanzar Quiero esta Si no la voy a alcanzar Se me solto Pero la voy a alcanzar Ya tengo La esta inmadura Me voy a hacer rojas Y me voy a poner el plato Pero voy a llevarme otras Y esta inmadura Bueno ya llegue de la Voy a traer las naranjas Este Ahora le presento el bistec Voy a hacer medio kilo Aquí tengo todo lo que le voy a poner Galletas ahorita las voy a moler Este le pongo tres huevos Pues a ver si me alcanza Si no pues traigo otro Pongo harina Le pongo Razonador Le pongo pimienta molida Este Vamos a hacer ensalada con Sonoria Repollo morado Pepino Este Cebolla morada Jitomate Unas rodajas de Naranja Y pues Un limón de la mata Que traje Limones También Y este pues Un limón real Ahí le pongo Para exprimir La verdad Milanesa Le voy a poner Galleta salada Es galleta salada Para Para el bistec Bueno pues Ya voy a A empezar A picar La La verdura Para hacer la ensalada Voy a Este A pelar los pepinos A A preparar ya todo Para que no lleve Cáscara Ya voy a rebanar el repollo Este Rebanado Y Desinfectado Miren Bien bonito Una cosa bonita Jejeje Oye así que no va a salir tan finito pues pero aquí le hago la lucha me gusta rallar la zanahoria por eso la voy a rallar ahorita que quede bien escritita ya voy a empezar a moler la galleta queda bien molida miren se queda bien molida y ahorita le voy a poner sazonador a la carne tiene su ajo y este pimienta molida y todo tiene va a estar bien bueno ya voy a poner el huevo aquí están los huevos uno se me quiebró bueno ya nomás los muevo para que se se revuelvan yo puse la casela y le voy a poner aceite si esta muy gruesa va a tardar en calentarse pero ahorita esta ya tiene el humbi y ahorita se calienta ya voy a empezar a empanizar miren lo paso por la harina y luego por el huevo y luego por la galleta molida y luego por la galleta molida ya lo voy a sacar porque ya esta bien doradito por todos lados por los dos lados mirenlo esta bien bien bueno ya me voy a preparar ya me sirvi la milanesa ya me lo voy a poner listo así así me lo voy a poner y me lo voy a poner con la mano porque así me gusta así para adornarle para adornarla y adornarla que se vea bonita mmm me falta la naranja ahora me falta listo el pollo con este ya no. Bueno y muevanme le pongo limón Más、、 た grande y no puedo jajaj game con este tengo bueno, aquí tengo la tortilla ya voy a probar allay, esta bien buena mmm muy buena que está bueno miren ya ya hice la esta receta la verdad es fácil de preparar sencilla puestos está buena muchas gracias por verme suscríbanse a mi canal bien mirando voy a seguir haciendo muchas recetas espero que les guste a mi me gusta bueno muchas gracias y pues hasta pronto yo los envío